¡Mamá! Esta Santa Misa se celebra por las siguientes intenciones. Por nuestro Santo Padre Francisco, por nuestro Mismo, por el Señor Gabriel Barba, por los sacerdotes, por los consagrados, por las vocaciones sacerdotales y religiosas, y por nuestra comunidad. Por el eterno descanso de la familia Barrio Nuevo, familia Rodríguez, familia Fuentes, familia Guzmán, familia Garay, Juana Montenegro, Omar Núñez, María Francisca Confrey, a los doce meses, José Gerónimo Villegas, por las benditas almas del purgatorio, Francisco Castillo, Miguel Castillo, Andrés Pérez, Víctor Segui, Muñoz Ramón, Gregorio Muñoz, Osvaldo Ramón, Montaña Rosario, Domingo, Pedro Arce, familia Orellano, Pablo Sosa, Estela y Reynaldo, Santa María, Elsa Lucero, primer año aniversario fallecido. Familia Lucero, familia Pinto, familia González, familia Fernández, familia Rubón, familia Sánchez, familia Canderón, familia Pérez, familia Lucero, Blasilda Arias, Oscar Paez, Ramón Grisuela, Elsa Grisuela, Oscar Grisuela, José Jofré, Oscar Coroy, familia Lucero, Eliana Terreno, Eliana Terreno, Rogero Terreno, Eufemia Escudero, Fernández José Lina, Bernarda Gutiérrez, Marlene Vazora, Xamila García, José Álvarez. Dispunto de la familia Fernández, familia Ignilar, Demetrio, Adriana Adrián, Benjamín, Pilar Lourdes, Jerónimo Río, Cielito Isaac, Cati, Milo, Mari, Rebeca, Fátima Ayeres Díaz, Carlos Marcelo Díaz, familia Gil, Cristian Terreno, familia Terreno, Marta, Marta, a la Virgen de Luján, Sagrado Corazón, a los Ángeles, Bustodio, Roberto Barbórea, en acción de gracia al Sagrado Corazón de Jesús, acción de gracia a la Virgen María Santísima, acción de gracia a María Auxiliadora, por la familia Gil, acción de gracia a San Espíritu, San Judá Tadeo, Muestra Señora de Lourdes, y acción de gracia a la Virgen María Santísima, por el Espíritu Barán. Queridos hermanos, nos reunimos para celebrar en este Jueves Santo el Día del Amor Fraterno, un amor que se expresa en el servicio humilde y gratuito, Jesús, sabiendo cercana a su muerte, quiso reunirse con sus amigos para celebrar la Pascua y mostrarnos cómo ha de ser la vida de quienes queremos seguirle. Es día de intimidad, de oración, de alianza, de amor. Recibimos al Padre Aníbal cantando. Todos, como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando al encuentro de este Dios. Largo caminar, por el desierto bajo el sol, no podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos, como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Juntos, como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Juntos, como hermanos, miembros de la iglesia, la iglesia vamos caminando al encuentro del Señor la iglesia ya está ahora luego vamos ya donde reinará la paz donde reinará el Señor juntos hermanos miembros de la iglesia vamos caminando al encuentro del Señor bienvenidos hermanitos queridos a esta celebración de la última cena del Señor donde Jesús se encite así como nosotros como todos nosotros como cada uno de nosotros vamos a celebrar esta última cena de pedidas fiestas y entregas del Señor totalmente acá comenzó la paz y aquí comienza una paz con verdadera en nuestras vidas aquí comienza la paz con de Jesucristo y la paz con también de la iglesia vamos a entrar cantando y busiéndonos con la sangre preciosa de Jesús o que se yo en la nueva alianza en el nombre del Padre en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo estamos aquí Señor a tu disposición para alabar y agradecer bendecir y adorar estamos aquí Señor Dios reino de amor ese Dios Padre ese Dios Hijo ese Dios Espíritu Santo que enviaron a Jesús a salvarnos en cada uno de ustedes la Pascua que es amarga y termina dulce hermanos había un cura que me decía siempre Aníbal en la vida traga mano y escupir dulce así es la Pascua hermanos empezaban con hierbas amargas porque amargamente estaban esclavos en el pueblo en Egipto pero terminaban con cosas muy dulces y terminaban con un buen corderito con ese cordero pascual por eso hermano amado en esta fiesta de la Eucaristía vamos a pedir que el Espíritu Santo de Dios salve todas nuestras heridas y que el Espíritu Santo de Dios nos haga pedir perdón como corresponde por todos los pecados que hemos cometido ven Espíritu ven y lléname Señor con tu sagrada canción ven Espíritu ven y lléname Señor con tu sagrada purificame purificame y lávame renuévame y restáucrame Señor con tu poder purificame y lávame renuévame y restáucrame Señor te quiero conocer te quiero conocer y en esta noche santa de la última cena pedimos perdón por todos los pecados de la humanidad hermano especialmente de los que no quieren perdonar de los que no quieren perdonar los pecados de los demás yo confieso ante Dios todo lo que Dios y ante ustedes hermanas que he negado mucho el pensamiento para la obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso nos vemos a Santa María siempre a los ángeles a los santos y a ustedes hermanos que interesea por mi ante Dios nuestro Señor Dios poderoso tenga misericordia de nosotros perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén vamos ahora a glorificar a Dios pero no solamente con nuestras voces con nuestros cantos sino también con las campanas hermanos queridos que van a soltar a vuelo ¿por qué? porque se glorifica a Jesús que va a dar toda su vida por cada uno de nosotros que se escuche nuestro canto hermanos que se escuchen las campanas y que Dios nuestro Señor esté contento porque hay gloria a Dios en el cielo y hay gloria a los hombres también en la tierra ¿con qué? con la paz que se escuchen los años de la salud a la ciudad de la tierra a los hombres de buena voluntad que se escuchen 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 la paz que se escuchen a los hombres de la tierra a los hombres de buena voluntad que se escuchen que se escuchen La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Dios nuestro, reunido para celebrar la Santísima Cena en la que tu Hijo Jesús, antes de entregarse a la muerte, confió a la Iglesia el nuevo y eterno sacrificio, banquete pascual de su amor, concédenos que de tan sublime misterio brote para nosotros la plenitud del amor y de la vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento, hermanos, apaguemos los celulares, vamos a la palabra de Dios cantando, hermanos queridos, como en la guía un último acero. Amén. 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 para ustedes el mes inicial. El primero de los meses del año. Digan a toda la comunidad de Israel. El 10 de este mes, consíganse cada uno un animal de ganado menor. Uno para cada familia. Si la familia es demasiado reducida para consumir un animal entero, se unirá con la del vecino que viva más cerca de su casa. En la elección del animal, tengan en cuenta, además del número de comerciales, lo que cada uno come actualmente. Eligan un animal sin ningún defecto, macho y de un año. Podrá ser cordero o cabrito. Deberán guardarlo hasta el 14 de este mes. Y a la hora del crepúsculo, lo inmolarán. Toda la sangre de la comunidad de Israel. Después, tomarán un poco de su sangre y marcarán con ella los dos postes y el vestir ustedes de la puerta de la casa donde lo coman. Y esa misma noche comerán la carne asada de fuego, con panes sin levadura y verduras amargas. Deberán comerlo así, ceñido con un cinturón, calzado con una sandalia y con el bastón en la mano. Y lo comerán rápidamente, en la Pascua del Señor. Esa noche, yo pasaré por el país de Egipto para exterminar a todos sus primogénitos, tantos hombres como animales, y daré un gusto escarniento a los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre les servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Al verla, yo pasaré de largo, y así ustedes se librarán del golpe del exterminador, cuando yo castigue al país de Egipto. Este será para ustedes un día memorable y deberán ser realizado con una fiesta de olor del Señor. Lo celebrarán a los lados de las generaciones como una institución perfecta. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Padre Dios. El salmo expresa la gratitud a Dios por los beneficios que recibimos de su generosidad. Vamos a canzar la artístola del salmo. Palabra de Dios. ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? ¿Qué penosa es para el Señor la muerte de sus amigos? Yo, Señor, tu servidor, lo mismo que mi madre, por eso confistes mis cadenas. ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? Que ofreceré tu sacrificio de alabanza e invocaré el nombre del Señor. Cumpliré mis votos al Señor en presencia de todo su pueblo. ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? En la segunda lectura, San Pablo relata que Jesucristo, durante su última cena, realizó el máximo acto de amor por la humanidad al instituir la Eucaristía. Lectura de la primera carta del apóstol de San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, lo que yo recibí del Señor y a mi vez les he transmitido es lo siguiente. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan, dio gracias, lo partió y dijo, «Esto es mi cuerpo que se entrega con ustedes, hagan esto en memoria mía». De la misma manera, después de cenar, tomó la copa, diciendo, «Esta copa es la nueva alianza que se sienta con mi sangre. Siempre que la beban, háganlo con memoria mía». Y así, siempre que coigan este pan y beban esta copa, proclamarán la muerte del Señor hasta que él vuelva. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Jesús mismo nos demuestra con la entrega de su vida y con un gesto conmovedor de humildad, que el amor y el servicio son el signo distintivo del cristiano. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del santo evangelio. Palabra, Señor, es la verdad, y la luz de mis ojos. Palabra, Señor, es la verdad, y la luz de mis ojos. Palabra, Señor, es la verdad, y la luz de mis ojos. Estoy un mandamiento nuevo. Ábrese los unos a los otros, como yo los he amado, dice el Señor. Tu palabra, Señor, es la verdad, y la luz de mis ojos. Hermanos amados, el Señor esté con ustedes. Y con el Espíritu. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a Jesús. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora, la de pasar de este mundo al Padre, el que había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Durante la cena, cuando el demonio ya había inspirado a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarlo, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos y que él había venido de Dios y volvía a Dios, se levantó de la mesa, se sacó el manto y tomando una toalla, se la ató a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y empezó a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo, ¿Tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Jesús le respondió, No puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, Pedro, pero después lo comprenderás. No, le dijo Pedro, Tú jamás me lavarás los pies a mí. Jesús le respondió, Si yo no te lavo, Pedro, no podrás compartir mi suerte. Entonces, Señor, le dijo Simón Pedro, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, El que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque está completamente limpio. Ustedes también están limpios, aunque no todos. Él sabía quién lo iba a entregar y por eso había dicho, No todos ustedes están limpios. Después de haber lavado los pies, se puso el manto, volvió a la mesa y le dijo, ¿Comprende lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor y tienen razón, porque lo soy. Si yo, que soy el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado el ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! ¡Gloria a ti, hermano! ¡Gloria a ti, hermano! ¡Gloria a ti, hermano! Metemos la pata como San Pedro. San Pedro bajaba a su realidad, bajaba a su debilidad, bajaba a sus problemas, bajaba, hermanos, a todos sus pecados, su vida mala. Y no subía nunca. Y cuando subía, ya bajaba de nuevo a sus pecados, bajaba de nuevo a verse en su orgullo, en su egoísmo. Y por eso le iba mal a San Pedro, por eso le envía la pata, le envía la pata, le envía la pata. Nosotros hoy es un día para clavarnos en la gloria del Señor que se da. Y si Él se da, hermanos queridos, es porque esto es lo que vale, lo que dio el Señor, lo que Dios nos dio y nosotros tenemos que estar preparados para recibirlo. Si estamos preparados para recibirlo, seremos no solamente por un tiempo felices, pero muy felices, sino que también seremos felices eternamente, hermanos. En cambio, si nos damos vuelta y solo pensamos en lo que nosotros vamos dejando, en lo que nosotros somos, en lo que nosotros hemos caído, en la poca cosa que nos consideramos, entonces, hermanos, nunca vamos a ser felices porque siempre vamos a estar dándonos vueltas. ¿Vieron el pecho cuando da vuelta porque se quiere agarrar la cola? Y da vuelta, y da vuelta, y da vuelta, y da vuelta, y si nunca llega, así estamos nosotros, hermanos, nunca llegamos a recibir reglamente lo que el Señor nos da porque estamos pensando en nosotros mismos. Tenemos que pensar en el fin del viaje, no en la terminada que quedó, sino que tenemos que subir al colectivo del Señor e ir al objetivo que Jesús quiere. Es clarito el objetivo. El objetivo es hagan lo que yo he hecho, hagan lo que yo les pido, respeten mi palabra, escuchen mi palabra, no se escuchen a ustedes mismos, escuchen la palabra de Dios, escuchen lo que yo les estoy pidiendo. Y como Él no entendía lo que Él les estaba pidiendo, hizo un signo, el signo de lavarle los pies a sus discípulos, un signo, hermanos, de que Él venía a servir, servía. ¿Aquí venía el Señor? A servir. Si nosotros queremos servir al Señor y que Él no nos sirva, entonces lo hacemos y lo transformamos, Jesús, en un inservible. ¿Claro? Porque no nos sirve para nada. Si vos decís, soy cristiano, pero no te servís de Cristo, entonces no sirve para nada que seas cristiano. Podés ser musulmán, podés creer en Alá, podés creer en la Pachamama, podés creer en el Equeco, podés creer en la difunta Correa, creer en el Guachito Gil, creer en Salas Muertes, creer en cualquier cosa que va a ser lo mismo, hermanos. Cuando Cristo está en nosotros, como un adorno, cuando nosotros no usamos a Cristo, cuando nosotros no nos servimos de lo que el Señor nos da todos los días, entonces Jesús es un inservible. Para nosotros no nos sirve. En cambio, cuando la persona mire el objetivo, cuando yo cambio y miro el objetivo, cuando ya dejo, dejo de mirarme a mí mismo y marco mi mirada, pongo mi mirada en lo que hizo Jesús, su palabra, sus ejemplos, lo que Él quiere hacer de mí y resuena como un eco, ámense, 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 perdónense, 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 voy avanzando. En la medida que yo avanzo en el amor, en el perdón, avanzo. En la medida, hermanos queridos, que yo me clavo allí, en el rencor, me clavo en el egoísmo, allí es cuando se termina la vida espiritual del cristiano. Allí es cuando es como un cadáver, un muerto que parla, es decir, un muerto que anda en la vida, diciendo que es cristiano, pero no sintiendo la vida de Cristo. Hoy es ese día. Hoy es el día para que vos y yo nos enganchemos en el colectivo de Jesús, en el colectivo cristiano, hermanos queridos, en ese colectivo que lleva a todos, a todos los que se quieran subir, en ese colectivo que va con un solo objetivo, la felicidad. Eso es lo que quiere Jesús en nosotros. Nada más, no quiero que acose. Jesús no quiere tus problemas. Jesús no quiere que vos tengas preocupaciones. Jesús no te quiere meter cruces. Jesús no te quiere meter nada. Pero quiere sí que Jesús va en el colectivo de la felicidad. Y por eso te alimenta. Y no solamente te alimenta, sino que también te da la comida y la vida. Y te da quienes te acompañan en la iglesia, quienes te acompañan en este caminar, como está ahora la palabra sin hogar, en este camino en que caminamos juntos todos. Pero tenemos que caminar. Caminar hacia dónde? Hacia el objetivo que nos puso el Señor Jesús, hermano. Nadie se tiene que quedar mirando las florcitas del camino, los pajaritos que bonitos que son. ay, me voy a poner cómodo a ver cómo trabajan los otros. No, no. Es un colectivo, hermanos, que trabaja. ¿Con qué trabaja? Con dos herramientas. El amor y el perdón. El amor y el perdón. ¿Cuáles son las herramientas? El amor y el perdón. Con eso, hermanos, nosotros cortamos las cadenas del egoísmo, del orgullo, la soberbia, de la avaricia. Cortamos las cadenas del record, del odio, de estar instalados ahí en un enojo y nos vamos tremendamente rápido hacia el bien que nos propone Jesús. ¿Vieron cómo tenían que comer la Pascua? Recién me doy cuenta que decían la Pascua como en la rapidita. ¿Cómo era? Rapidita. ¿Cómo era el Pascua rápido? ¿Por qué? Porque hay que llevar rápido al objetivo. Hay que llegar rápido a ese amor del Señor. Hay que llegar rápido al perdón. Hay que llegar rápido a los queridos a donde quiere Jesús. Entonces, sí, vamos a poder decir ¡Feliz Pascua! ¡Feliz Pascua! A todo el mundo le vamos a decir ¡Feliz Pascua! ¡Feliz Pascua! Si no, va a ser una triste Pascua. Y en vez de feliz el que decir triste Pascua, triste Pascua, triste Pascua, me quede, me quede. Cuando yo subo al colectivo de Jesús, entonces, sí, es muy feliz la Pascua. Cuando yo estoy con Jesús, es muy, muy feliz la Pascua. Jesús no nos deja estar tristes, hermano. ¿O quiere eso Jesús? Que estemos tristes. ¿Cómo nos quiere Jesús? ¿Felices o tristes? Felices. ¿Y el pecado cómo nos quiere? Tristes. El pecado nos quiere tristes, nos quiere destruir, pero en cambio Jesús nos quiere dar felicidad plena, libertad plena. y por eso, hermanos, vayamos al objetivo, no nos quede fuera terminal, vayamos, subamos al colectivo y vamos contentos hacia donde nosotros estamos yendo. Esta Pascua se den todo hermano querido y acá comenzó. Comenzó con un empuje tremendo del Señor dando un ejemplo de verdadera, verdadera humildad. y nos dijo no solamente les dejo un banquete para que se fortifique, sino que este banquete llévenlo a la práctica y nos dio el ejemplo de lavar los pies a los hermanos. Es decir, yo me puedo comer hermanos queridos diez mil eucaristías y muy bien que lo haga, pero si eso nada más que me engorda y no me lleva a trabajar por el prójimo, no sirve para nada. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo nada. Estoy engordando pero no estoy trabajando como Jesús quiere. La eucaristía bien tomada, bien sentida te lleva a ir nomás a la práctica, te lleva a ir nomás a amar y a perdonar, te lleva a ir nomás hermano a cumplir la visión que Cristo quiere, dar vida, vida en abundancia. Hoy leía un poquito y decía que la palabra que decía Jesús era una palabra completa. Cuando él dijo el cuerpo estaba en esa palabra que él usó estaba todo el cuerpo, con el alma, con todo, con la mente, con el corazón, con todo. Es decir, lo que él decía es yo entrego mi vida y cuando dio el signo de la sangre preciosa de Jesús lo dio también porque la palabra que utilizó fue una palabra que simbolizaba en esa sangre simbolizaba también la vida. Tanto en el cuerpo como en la sangre él simbolizó toda su existencia, toda su vida. Quiso dejar un parquete y por eso dejó su cuerpo en pan y quiso hacer hermano un pacto, quiso darnos la tinta con que se firmaba el pacto de honor que hizo en el Nuevo Testamento, la nueva alianza externa de felicidad y por eso la jubicó, la escribió con su sangre preciosa. Eso es lo que sí hizo él significar en el paño y en el vino en su cuerpo y en su sangre reveladora. Cada vez que vos y yo comamos ese cuerpo y esa sangre dice tenemos vida eterna. Vayamos entonces al objetivo hermano, subámonos en el colectivo de la Pascua y verdaderamente y verdaderamente sintamos que la Pascua hermano es nuestra, que esta Pascua es reveladora y que esta Pascua nos sacó de la esclavitud y nos llevó a la plena felicidad. Ahora vamos a hacer el gesto de Jesús hermano querido el gesto que él nos dejó en la última cena. Pero vamos a simbolizar nosotros toda la humanidad, toda la humanidad. Entonces yo necesito a mí que me traigan uno de los niñitos que han traído, el más chiquito que hay. ¿Cuál es? ¿Cuál es el más chiquitito, chiquitito, chiquitito que hay? Tráiganlo acá por favor. Tráiganlo acá por favor. Tráiganlo acá por favor. Siéntese. Ya tenemos uno de los apóstoles. Esta criatura va a simbolizar que Jesús haya venido y lavado a toda la humanidad. Desde el más chiquito hasta el más viejito. Ahora le va a costar más porque nadie va a querer decir quién es el más viejito de lo que está acá. A ver, ¿quién tiene 80 años? ¿Hay alguno de 80 años que van a ir a la mano? ¿Eh? ¿No hay ninguno de 80 años? ¿Por ahí cerca? ¿79, 78? ¿No hay ninguno? ¿75? ¿No hay ninguno? ¿73? ¿No hay ninguno? Levante la mano. ¿Hay alguno de 73? ¿A dónde? Yo no veo nada de acá. Venga, si está, levántese y venga. ¿Puede venir? Sí, 73 años que por favor. A ver, ¿puede venir o no? No, bueno, 71 entonces, ¿quién tiene 71? Ahí está, el chico al podio entonces. Ahí está, 71. Muy bien, bueno, ahora, sentate si vos, si querés, quedate en paro con el chico. Bueno, ahora necesitamos un niño, un niño, o una niña, venga, un niño y una niña, a ver, un niño y una niñita, a ver, ahí hay, allá con la niñita, que venga, niñito, ay, muy bien, siéntese, muy bien, a nico, siempre en los mejores eventos, muy bien, perfecto. Ya tenemos cuatro apóstoles, ahí viene la re, ¿eh? Ahí está, siéntese a re, representante, muy bien, de la clase joven, muy bien, tenemos cinco entonces, ahora necesitamos, hermanos queridos, un joven, un joven, ¿hay algún joven? y dice 16, 17 años, ve, 25, venga, un joven, o una joven, ve, ve, 25, 30, dice que son jóvenes, vamos a ver, ahora son jóvenes de 50, todavía estamos con el mamá y el papá, a ver, 30 años, vamos, dale uno, uno venga acá, un joven, necesitamos un joven, ¿quién es joven? A ver, acá, dos, perfecto, muy bien, ah, muy bien, acá tenemos un joven, ¿cuántos hay? Dos, cuatro, seis, siete, faltan, ¿cuántos faltan? ¿Cuántos votos leen? Cinco, cinco faltan, ¿eh? Bueno, necesitamos un papá y una mamá, a ver, un papá y una mamá, una persona adulta, vamos, dos adultos, ay, muy bien, ven, siguiente, ¿qué es un lugarcito ahí, chicos? Ahí, ¿no? ¿Un lugarcito ahí, ¿no? Bueno, perfecto, me faltan dos más, ¿eh? Me faltan una parejita de novios, ¿hay por acá una parejita de novios? ¿eh? ¿Hay una parejita de novios? Vengan, por favor, vengan, a ver, una pareja de novios, a ver, ¿no hay ninguna pareja de novios? ¿eh? Sí. ¿No? Bueno, si no hay novios, entonces, que vengan, una parejita, un matrimonio, un matrimonio, ¿eh? Vengan acá, un matrimonio, hay algún matrimonio, vengan, por favor, hay un matrimonio, perfecto, ¿cuánto nos faltan entonces? Sientense, chicos, ahí, son cinco, y acá, siete, nueve, diez, once, dos, muy bien, acá pónganle una, una cita ahí, por favor, José, ponenle una cita ahí, porque están las pelotonas, están las pelotonas, muy bien, bueno, ahí, sí, sí, bien, que, mi querida, ya tenemos, desde los más chiquititos, hasta los más grandes, todo, pasamos por toda la vida, esta es la humildad que vino a redimir el Señor, nuestro Dios, por eso entonces, vamos a lavar los pies, tiene que sacarse una zapatillita, o un zapato, uno solo, y ese, es el que le voy a lavar, en nombre del Señor Jesús, amén, muy bien, cantamos, y cantamos. El lavatorio de los pies, es un símbolo del servicio sacerdotal, Jesús lo hizo con sus discípulos, el día de la última cena, el sacerdote, haciendo las veces de Cristo, realiza el signo del servicio y del amor, que hemos de presentarnos, los unos a los otros, como un símbolo para nuestra comunidad. ¡Gracias! 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 el Padre Aníbal, para que su vida sea siempre a imagen de Cristo, servicio y entrega a sus hermanos. Oremos por nuestros gobernantes y todos los que ejercen la autoridad, para que lo hagan con humildad y espíritu de servicio. Oremos para que a ejemplo de Jesucristo aprendamos a servirnos unos a otros con amor fraterno y humildad. Oremos que lo pedimos Señor. Por todos nosotros, para que siguiendo el ejemplo de Cristo, vivamos el mandamiento nuevo de amar a todos. Oremos que lo pedimos Señor. Por nuestra comunidad, para que sigamos con fidelidad a Jesús, sirviendo a nuestros hermanos con entrega y humildad. Oremos que lo pedimos Señor. En agradecimiento por todos los que han traído alimentos como lo hemos pedido para hoy y lo vamos a extender también para mañana, pasado, para que sea una Pascua también en la que nosotros podamos entregar alimentos a los más necesitados. Oremos que lo pedimos Señor. En agradecimiento por todos los que trabajan, por los más necesitados, los más pobres, los enfermos, los humildes. Oremos. Te lo pedimos Señor. Por toda la gente que está trabajando en la parroquia. Oremos. Te lo pedimos Señor. Pidan ustedes hermanos queridos. Por el cese de la guerra. Oremos. Te lo pedimos Señor. Por los enfermos. Te lo pedimos Señor. Por la recuperación de Daniela en la que está en la victoria. Te lo pedimos Señor. Por las familias. Te lo pedimos Señor. Te lo pedimos Señor. Te lo pedimos Señor. Por la salud de Rodrigo. Te lo pedimos Señor. Te lo pedimos Señor. Por los que están trabados económicamente. Te lo pedimos Señor. Por los que están pidiendo un trabajo. Oremos. por lo que están pidiendo un hogar, una casa, oremos te lo pedimos Señor por la conversión de los adolescentes te lo pedimos Señor te lo pedimos Señor para que lleguemos al corazón de los jóvenes, oremos te lo pedimos Señor te lo pedimos Señor te lo pedimos Señor para que Dios venga nuestra Argentina de la corrupción, oremos te lo pedimos Señor te lo pedimos Señor por los que trabajan, por los privados, oremos te lo pedimos Señor para el trabajo, para todos te lo pedimos Señor por la pastoral carcelaria, por la pastoral de la salud oremos te lo pedimos Señor por la diversidad te lo pedimos Señor 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 por el Padre Aníbal al celebrar hoy el día de todos los sacerdotes para que la divina misericordia sea derramada sobre él y sobre su obra en este barrio y en esta parroquia te lo pedimos Señor te lo pedimos Señor te lo pedimos Señor por los que se dializan te lo pedimos Señor por los que están luchando contra el cáncer te lo pedimos Señor te lo pedimos Señor por los abuelos que están solos te lo pedimos Señor porque han tenido que salir de su país te lo pedimos Señor te lo pedimos Señor por los que no encuentran el camino por ellos te lo pedimos Señor Te lo pedimos Señor Por tanta gratitud que cometemos contra Dios Te lo pedimos Señor Gracias, gracias Señor Gracias por esta nueva visión que nos da Señor Queremos caminar hacia el objetivo del amor y del perdón Queremos llegar Señor Y queremos ayudar a todos para que también lleguen a la plena felicidad Te lo pedimos a ti que vive Israel por siglos, por siglos Vamos a permanecer de pie hermanos, vamos a hacer el guión Para que nuestros hermanitos acerquen el pan y el vino Junto al pan y el vino para el sacrificio Depositemos sobre la mesa del altar Nuestra entrega y total confianza A aquel que vino para darnos la verdadera vida Todos también, gracias, muchas gracias Vamos a también entrar en la caja Que teníamos afuera para los alimentos Traigan las dos personas, por favor Traigan una caja roja que hay de allí Vamos a poner también acá en el altar Hoy es el día de la caridad hermanos Y la vamos a extender para mañana Para que ustedes también puedan conseguir algo Para darle a los más necesitados hermanos queridos Gracias a Dios Gracias a Dios La caridad tiene que ser no solamente afectiva Ay, qué lindo sería tu edad Si no efectiva, ayudo concretamente Ponga la rocita del altar Gracias, muchas gracias Gracias hermanos queridos Que entiendan la mano derecha Señor, nos has dicho Que nos amemos los unos a los otros Y esta es una forma De amar al prójimo Señor Y de estar con ellos Por eso te pedimos que bendigas este alimento Y que todos los que los reciban Den gracias a tu poderoso nombre Te lo pedimos a ti Señor Tienes calidad infinita Aquí que vive el reino Por los siglos de los siglos Gracias Señor Y ahora hermanos queridos Nos vamos a sentar Y vamos a agradecer nuestra colecta La colecta también es sagrada Porque sale de nuestro agradecimiento Que es sagrada No hay peor cosa para un cristiano católico Que ser ingrato Que no darle gracias a Dios Por todos los beneficios Y todas las cosas que Dios hace por nosotros Empezando por el milagro de la vida Por supuesto que no lo vamos a pagar Y menos con dinero hermanos queridos Pero el dinero que nosotros damos En la iglesia hermanos queridos Es una ofrenda que ponemos En la mejor alcancía que hay El corazón de Jesús Levante su ofrenda hermanos queridos Con amor, con dignidad, con alegría Con la apertura del corazón Señor Dios Que vos dais misericordia Que pediste siempre En la sagrada palabra Señor Que ofrendamos Señor Nuestras primicias y nuestros diezmos Hacia ti Te pedimos que bendigas esta ofrenda Que con tanto cariño y amor Señor Toda esta gente hace En el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Cumplamos un deber sagrado hermanos Depositemos nuestra ofrenda con alegría Cantando Cantando Canto lo que dice Yo pensé no Señor El Padre Padre vida Te harás de aquí Juntos podemos ser Como hermanos Hasta aquí Este signo de amor Que vos Nos pedís Sentido Este niño Que aquí Está Para que vos Señor Vivas Este Te grita De luz Para poder Mirar A los hombres Que hoy Buscan Tu amistad Con sincera Unidad Señor Queremos Sofrentar Amor Alegría Te adoro Y en nuestra Requeñez El cansancio También Dejar A tus pies Te ofrecemos Señor El pan Pan De vida Te harás Y así Juntos Podemos ser Como hermanos Hasta aquí Este signo De amor Que vos Nos pedís Este Vino Que aquí Está Para que Vos Señor Vivas Este Vida De luz Para poder Guiar A los hombres Que hoy Buscan Tu amistad Con sincera Unidad Señor Queremos Sofrentar Amor Alegría Dolor Y en nuestra Requeñez El cansancio También De tal A tus pies Te ofrecemos Señor El pan Para Manten Vida Real Y así Juntos Podremos Ser Como hermanos Aquí Este signo De amor Que vos Nos pedís Este Es pedido Que aquí Está Para que Vos Señor Vivas Este Vida De luz Para poder Vida Para los hombres Que hoy Están Tu amistad Oren hermanos Para que Este sacrificio Que es mío Y de cada uno De nosotros Porque en el mismo Sacrificio De la última cena Sea agradable Dios Padre Todopoderoso Señor Concedernos Amén El Señor Que esté por ustedes Estamos en la última cena Levantemos el corazón 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 Gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Nuestro deber y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Por Cristo Señor Nuestro El mismo Mientras comía Con los apóstoles En la última cena Para perpetuar El memorial Salvífico De la cruz Se entregó A sí mismo Como cordero Inmaculado Y sacrificio Perfecto De reconciliación Por eso Con este Venerable Sacramento Alimentas Y sacrificas A tus fieles Para que Todos los que Habitamos en el mundo Seamos iluminados Por una misma fe Y congregados En una misma Caridad Nos acercamos Así a la mesa Desde Sacramento Admirable Para que la abundancia De tu gracia Y de tu amor Nos conduzca A la felicidad Eterna Por eso Todas las criaturas Del cielo y la tierra Se juntan Y te adoran Entonando Un canto nuevo Y también nosotros Con los ángeles Te alabamos Cantando sin cesar Santo es el Señor Dios Digno de alabanza A él El poder El honor Y la gloria Santo Santo es el Señor Dios Digno de alabanza A él A él El poder Señor Glorio Y la gloria Hosanna Salud Hosanna 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 Oh Señor Hosanna 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 Oh Señor Bendito Bendito es el que viene en el nombre del Señor, con todos los santos cantamos para él, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para él, bendito es el que viene en el nombre del Señor, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para él, bendito es el que viene en el nombre del Señor, bendito es el que viene en el nombre del Señor, bendito es el que viene en el nombre del Señor. De manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando era entregado a la pasión voluntariamente de aceptar, tomó pan, dio gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Pero tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Te entregaste, Señora, y entregaste toda tu vida. Te adoramos y te bendecimos, Señor, que tu vida sea nuestra alegría. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, volvió a dar gracias y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de granianza nueva y eterno, que será derramada por ustedes y por muchos para el valor de los pecados. Háganme tu conmemoración mía. 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 día de la muerte y la resurrección de tu Hijo, que ofrecemos el pan de vida en los canes de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuando participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, entendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Gabriel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevarán su perfección y la caridad. Acuérdate también de todos nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, todos los difuntos, queridos hermanos, los que celebraron tantas veces la Pascua con nosotros y hoy están pascuando en el cielo, todos también los sacerdotes, hermanos, que nos marcaron un camino, los ovícolos, los pastos, nos marcaron un camino de salvación, nuestros catequistas fallecidos, aquellos seres humanos que han estado con nosotros, familiares, amigos, vecinos, los que han muerto hoy, los que mueren tan injustamente por el aborto o por la guerra o por el hambre, por la desnudez. Señor, ten en cuenta todos estos pedidos. Y de todos, de todos los que han muerto en tu misericordia, a ti te vas a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así por María la Virgen, Madre de Dios, auxilio de los cristianos, San José, su amado esposo, los apóstoles, San Juan Bosco, el cura brochero, la inamante de Chiusa, Néstor Rodivieso, el peato frutano, o encendado pedernera, todos los santos y santas del cielo, los meados, que a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Llenos de fe, llenos de gozo, hermanos queridos, Jesús nos ha dado la posibilidad de ser hijos de Dios y los somos, como dice San Juan, por eso con alegría cantamos, hermanos queridos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. En la tierra como en el cielo, en la tierra como en el cielo, darnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros. No nos perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, líbranos de paz. Para haber rezado el Padre nuestro todos unidos, ahora tenemos la fuerza como pueblo de Dios para pedir la libertad, hermanos, para salir de toda opresión. Libranos Señor, líbranos de todas las esclavitudes Señor, déjanos ser libres, libres como vos nos querés Señor, libres según tu santísima voluntad, libres para encontrar contigo los mejores caminos de felicidad Señor que nos llevan al cielo. Libres Señor, libres según tu santísima voluntad, libres para encontrar contigo los mejores caminos de felicidad. La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe, la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedete la paz y la unidad. Tú que vives en Israel en los siglos de los siglos, y la paz del Señor es que siempre, cada uno de ustedes, hermanos queridos, a dos o tres de tus hermanos o hermanas, dale la paz del Señor. ¡Gracias! 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 Que quitas el pecado del mundo Danos la paz, danos la paz Aquí está Jesús, hermano, aquí nos queda todo el corazón Él no nos pide nada, no nos pide nada más que en nuestra vida Pero nuestra vida la pide el Señor para que nosotros la podamos transformar por Él Este es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo Dichoso a los invitados a este banquete celestial Señor, no soy Dios, no te quedes en mi casa Pero una palabra tuya va a estar abrazada El siervo de los siervos, Él viene a servirnos, hermanos queridos Es nuestro Señor, nuestro Maestro, nuestro Rey, nuestro Guía Es el Salvador de la humanidad Pero Él quiere que nosotros nos sirvamos de Él Él quiere hacerse sentir siempre como el servidor Los que van a comulgar hermanos en la mano Va a haber una persona allí en el cuarto o quinto banco Con alcohol para limpiarse las manos Y poder recibir el cuerpo de Cristo E inmediatamente que lo reciben Se limpian los dos deditos que han tocado El cuerpo santo de Jesús o la lengua Inmediatamente, ni siquiera se han de mirar Inmediatamente, como pulgo, me limpio los dedos con la lengua Amén Amén Háganoslo con todo respeto, admiración hacia Jesús Que se nos entregue Amén Amén El mismo Jesús nos ha dicho Tomen, este es mi cuerpo Esta es mi sangre La sangre de la alianza Que va a ser derramada por muchos Que al recibirlo, nuestro vibrante Amén Sea la ratificación de nuestra fe en sus palabras Pasamos a comulgar cantando Capítulo número 12 Si yo no tengo amor Yo nada soy Señor Si yo no tengo amor Yo nada soy Señor Que el amor es compasivo Que el amor es servicial Que el amor no tiene vida Que el amor no buscan más Si yo no tengo amor Si yo no tengo amor Yo nada soy Señor Que el amor no tiene vida Que el amor no buscan más Si yo no tengo amor Yo nada soy Señor Si yo no tengo amor Si yo no tengo amor Yo nada soy Señor Si yo no tengo amor Yo nada soy Señor Si yo no tengo amor Yo nada soy Señor Que el amor disculpa todo El amor es caridad No se arregla de mi gusto Solo me gusta la verdad Si yo no tengo amor Yo nada soy Señor Si yo no tengo amor Yo nada soy Señor El amor soporta todo el amor, todo lo cree, el amor todo lo espera, el amor es siempre fiel. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El de nuestra esperanza todo el día terminará, el amor es algo eterno, pero nunca pasará. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor es un castigo, el amor es especial, el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor nunca se brinda, el amor no es desbordés, el amor no se brinda, el amor no es desbordés. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy Señor El amor no soporta todo, el amor todo lo cree El amor todo lo espera, el amor es siempre fiel Si yo no tengo amor, yo nada soy Señor Si yo no tengo amor, yo nada soy Señor El amor todo lo espera, el amor es siempre fiel El amor todo lo espera, el amor es siempre fiel Si yo no tengo amor, yo nada soy Señor Si yo no tengo amor, yo nada soy Señor Si yo no tengo amor, yo nada soy El amor es lo más eficaz del mundo porque el amor, hermano, es verdadero La verdadera llenura, la verdadera satisfacción El amor del Señor, hermano, lo llena todo, tiene la consistencia Todo lo demás nos va a dar, hermano querido Y que me decís en la palabra de Dios Que todo lo has hecho por mí Todo lo has hecho Jesús Por este tu servidor Por este tu fiel, por este hijo o hija de Dios Salmo de Dios Salmo de Cristo 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 Hijo, creyente, en la hora de tu muerte, llámame y mándame ir a ti para que Dios tu santo te adapte por los siglos de los siglos. Amén. Hermanitos amados, vamos ahora a tratar de dar el santísimo sacramento, la Voz de Viva, la Voz de Santa, que va a quedar en el monumento, este monumento precioso que se ha preparado aquí en nuestro templo. Hermanos amados, felicito a todos los que han colaborado, son muchas personas, muchos hermanos, mucha colaboración allí en ese monumento. Y va a estar toda la noche hasta mañana a las 12. Mañana a las 12 cerramos la iglesia porque tenemos que desarmar el monumento y armar para las 3 de la tarde, que va a ser la celebración principal de la pasión del Señor Jesucristo. Esa es la celebración del Viernes Santo. 33 años llevo de cura, justo le era Cristo. 33 años de cura, 33 años que la gente habla por teléfono diciendo, Padre, ¿cuándo es la misa del Viernes Santo? 34. El único día del año que no hay misa es el Viernes Santo. Es la celebración de la pasión del Señor que la vamos a tener a las 3 de la tarde. Y consiste, hermanos amados, en la primera parte que es la oración universal, la parte de la palabra de Dios, de la pasión. Segunda parte, la oración de la cruz. Tercera parte, la recepción de la comunión de la Eucaristía. Esas son las 3 partes que tienen la celebración principal de la pasión redentora de Jesús el Viernes Santo a las 3 de la tarde. No se olviden. A las 11 de la mañana, mañana, mañana a las 11, todos los catequistas, con los padres, las madres, los chicos de la catequesis, con los niños y niñas de la catequesis, con los hijos, con los nietos, con todos los que puedan venir con sus niños, con sus hijos, vengan a las 11 de la mañana, a los de la catequesis, con los niños, por las calles del barco. Después, a las 19, vamos a dar también el Viernes Crucis, vamos a rezar el Viernes Crucis, también por las calles de nuestro querido barco. En San Ignacio, vamos a hacer la celebración de la pasión del Señor a las 17.30, ¿no? 17.30, bien. 17.30, entonces, en San Ignacio, la celebración de los misterios de la pasión del Señor. Ese es el plan de mañana, el sábado, dos citas, dos eventos. A las 11 de la mañana, el sermón, la homilía, que voy a dar sobre la meditación de los dolores de la Santísima Virgen María. Acompañemos el dolor de nuestra Madre, para acompañarla a la noche, desde la noche, en la resurrección. A las 20 horas después, vamos a estar aquí, entonces, para la misa de las misas de las misas de las misas. La más importante de las misas, hermano. No sé cómo decírselo, si a ustedes verdaderamente creen que esa es la misa de las misas de las misas de las misas. Es la vigilia pastoral, es la misa de las misas. Entonces, nadie, ningún católico puede faltar. Por más que diga, nada, le voy a ir mañana, me dice, no importa. Vaya a la misa de las misas de las misas de las misas, que es la más importante. Usted no puede decir, voy a ir por cumplimiento, cumplimiento. Si no, usted tiene que ir y decir, no, la vigilia es lo más sagrado que tengo en el año. Más importante que todas las otras misas. Entonces, tengo que participar de la vigilia. En mi parroquia hay vigilia pastoral y voy a pastuar con mis hermanos. Luego de lo cual, a las 21.30, vamos a hacer un árabe, vamos a hacer así un british, hermano, de la Pascua a la canasta. Traigan las canastas, pero traigan las llenas, no las traigan pasillas, ¿eh? Traigan las canastas llenas de comida y de bebida para poder dejar al pasto. ¿Por qué lo hacemos, hombre? Tengo el panco acá. Porque si no, ustedes llevan con toda una espiritualidad hermosa a la misa, todo lo que hemos vivido, llegan a la casa cualquier cosa. Llegan a la casa, no han ido a misa, otros dicen, ¿eh? ¿Por qué te moraste en el barrio? ¿Qué vamos a comer, mamá? ¿Cuántas horas te pasaste? ¿Qué es esta droga de cultura? ¿Qué te pasa? ¿Qué broma? Mirá, profe. O a todo el lío que nos hacen cuando llegamos a nuestra casa y hay gente que no cree, que no hay ni fe, que no hay ni fe, que no hay ni fe, nada. Y entonces ahí se nos viene todo abajo. Por lo tanto, hermanos queridos, mañana a las 20.30 hacemos eso. Entonces, el sábado a las 11, lo que espero aquí para meditar los dolores de la Virgen, a las 8 de la tarde a los reyes, lo que espero con velas, porque lo primero que hacemos es el lucernario y vamos a hacer, vamos a aprender, encender el silio nuevo, el silio nuevo se enciende y entonces ahí vamos a estar con toda la iglesia que va a estar en Perú, una de las masivas totalmente a oscuras y entonces ahí vamos a empezar la ceremonia de la misa, las misas de la misa. Hermanos, por si no veo, es el domingo a las 11 y a las 19 de la misa de Pascua y a las 5 de la tarde en San Ignacio también la misa de Pascua. Me olvidaba, a los que vengan a la Virgen de Pascua, les voy a dar una sorpresa que hemos preparado por los chicos. Los chicos saben de qué se trata, pero ustedes no lo tienen que saber. Entonces, todos los que vengan, les vamos a dar algo bien dulcecito, así ovalado, como una pelota de tarde, negrito, dulce, es dulce, hace mal al líder. Lo único que yo voy a decir, si comemos mucho, hace mal al líder y tiene mucho que ver con la gente de Río. Otro dato, a los grandes, no les voy a dar, ¿eh? No les veo. Así que, el que venga a la Vigilia Pascua se va a encontrar después de la Vigilia con esa sorpresa. Los bautismos van a ser el domingo a las 12 y media por la Pascua, porque el sábado no hay bautismo, el sábado no se hace ninguno de los sacramentos, sino que se espera el Señor en la noche. ¿Amén? Amén. Toda la noche va a estar Santísimo allí, hermano, es el Semaní, por eso están los ramos todos, es el puerto de los Rolivos, donde Jesús rezó, y donde nos dijo a los apóstoles, ¿no han podido ustedes ni siquiera estar una hora conmigo? ¿No me pueden acompañar una hora? ¿No han podido estar conmigo? Bueno, hoy pensemos, ¿voy a estar con el Señor? ¿Cuántas horas? Andar así en iglesia, pero acordate que tenés una o dos horas que pasarte aquí en el Santísimo durante toda la madrugada. ¿Amén? Amén. Nos ponemos del pie para desagradar el Santísimo. Dios Todopoderoso, te pedimos que así como somos alimentados en esta vida, con las cenas pascuales de tu Hijo, también que dejamos ser saciados en el banquete eterno, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Se puede hacer toda clase de naciones, hermano, y una de las oraciones especiales que se hace es la del Santo Viacruz. Las demás imágenes van a estar tapadas y el altar va a estar desnudado, es decir, vamos a sacar incluso el mantel del altar, porque hoy, hermanos, tenemos que fijar nuestra mirada ahí, en el monumento, y en Jesús que da su vida. Vamos a cantar, hermanos, mientras tratamos el Santísimo Sacramento del altar. El pan consagrado que llevaremos al altar de reserva es el Cuerpo de Cristo, vivo y presente entre nosotros. Hoy, que recordamos la institución de este Sacramento, hagamos más intensa nuestra adoración a Cristo presente en el Santísimo Sacramento. Gracias, Dominica Amroz. M式o de Juan Bonacate Amamos bien, San Cristiano, usted es Santísimo Sacramento del altar, que nadie me reconcebida sin pecado original. Y la Virgen con Sevilla, sin pecado irquinar. Y la Virgen con Sevilla, es el pan angélico. Y la Virgen con Sevilla, sin pecado irquinar. Y la Virgen con Sevilla, sin pecado irquinar. Y la Virgen con Sevilla, sin pecado irquinar. De la Virgen con Sevilla, sin pecado irquinar. Vamos regalando, este suelo te verás. Es Jesús sacramental, Dios eterno e inmortal. Es Jesús sacramental, Dios eterno e inmortal. Bendito, bendito y alabado sea Jesús, en el Santísimo Sacramento del altar. Seamos siempre, bendito y alabado, en el Santísimo Sacramento del altar. Por ello, Señor Dios nuestro, concede a quienes creemos y proclamamos, realmente presente en este Sacramento. A Jesucristo, tu hijo nacido por nosotros de María Virgen, y que padeció en la cruz, obtener de esta fuente divina, la plenitud de la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cantamos el tan incienso del Santísimo Sacramento. Amén. Cantaremos el mal de los amores, cantemos al Señor. Señor, Dios está aquí, venid a maduradores, adoremos a Cristo el reventor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida, Señor, honor y gloria a ti, rey de la gloria. Amor por siempre a ti, Dios te da amor. Vamos a repetir cantando. Bendito sea Dios, bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea su santo nombre, bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacradísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre, bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, bendito sea el Espíritu Santo para Cristo, bendita sea la excelsa madre de Dios María Santísima. Bendito sea su santa y maculada Concepción. Bendito sea su santa y maculada Concepción. Bendito sea su gloriosa asunción. Bendito sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su casticismo esposo. Bendito sea San José, su pastísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Para todos los que quieran voy a dar el voz de santos, hermanos. Bendito sea Dios en sus santos. Bendito sea Dios en sus santos.